Hola, bienvenidos a un nuevo blog de notas, el resumen semanal con toda la información que genera la Universidad Nacional de Mar del Plata. El primer título, la primera noticia de hoy, tiene que ver nuevamente porque poco a poco la comunidad de la Universidad Nacional de Mar del Plata va saliendo adelante después de una pérdida importante, fuerte, dolorosa, como la del ex-rector de la Universidad, el licenciado Francisco Morea. Lamentablemente les decía, en las últimas horas, en la madrugada de este viernes, falleció José Pepe Fernández de Landa, secretario de Bienestar de la Comunidad Universitaria en esta nueva gestión, un hombre de la docencia, un hombre de la militancia gremial, un apasionado por la música, un hombre de Radio Universidad con su programa de radio, pero por sobre todas las cosas, una importante figura de la comunidad universitaria, un dirigente exigente, autoexigente, de fuerte corazón y de luchar permanentemente por sus convicciones. Y si hablamos de luchas, ganaba una batalla contra una enfermedad terrible y lamentablemente, como decíamos en las últimas horas, en la madrugada de este viernes, el corazón le jugó una mala pasada. Desde acá, desde Bloch de Notas, todo el equipo de comunicación se solidariza y acompaña, no sólo a su familia, no sólo al área de bienestar de la comunidad universitaria, sino también al gremio ADUM y a toda la comunidad de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Se recordará por siempre una figura irreemplazable, la de José Pepe Fernández de Landa. Vaya nuestro homenaje. En este blog denotas figuras que en el tramo final de 2017 y principios de este 2018 pasaron por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Él es ingeniero civil, graduado en la Universidad Nacional de Rosario. Abrazó desde estudiante, desde joven, las ideas reformistas, el movimiento nacional reformista. Hoy tiene el desafío de ser el gobernador de la provincia de Santa Fe. Miguel Lipschitz visitó al rector y a nuestra universidad. La nuestra es una provincia, la de Santa Fe, que siempre ha estado muy cerca de las universidades, las universidades públicas. Lo tengo en particular aprecio por el actual rector de la universidad, por Alfredo Laceretti, a quien conozco desde hace muchos años, y creo que va a ser realmente una muy buena gestión. Estamos en este año 2018 celebrando los 100 años de la reforma universitaria. De alguna manera las universidades públicas de la Argentina son hijas de la reforma, pero bueno, han pasado 100 años y tenemos que pensar en los desafíos para adelante. Las nuevas reformas que hoy necesita el país y que necesita la universidad para volver a ser protagonista de la vida social y política de la Argentina y para seguir siendo una referencia en el desarrollo científico y tecnológico. Estuvimos conversando recién la experiencia de la provincia de Santa Fe en la creación de una agencia de innovación, ciencia y tecnología, promovida por el gobierno provincial, pero en cuya mesa de dirección participan de manera igualitaria el sector científico y tecnológico del CONICET y las universidades, y también el sector empresario, para promover y financiar proyectos de desarrollo tecnológico vinculados a la producción. Y después, bueno, conversamos también sobre la iniciativa reciente de la Universidad de Mar del Plata de creación de la Escuela de Medicina. Nosotros tenemos una larga tradición en la formación médica, en Rosario en particular, y también ahora en la ciudad de Santa Fe, así que pueden ser experiencias similares que pueden ser compartidas y servir para el desarrollo del proyecto de Mar del Plata. Estuvimos charlando mucho sobre la política científica que tiene el gobierno desde Santa Fe, su participación en polos y parques tecnológicos, que son algunos ejemplos que nosotros podemos tratar de tomar para desarrollar algo similar en la ciudad de Mar del Plata. Hicimos un repaso también a todo el sistema de salud que está llevando la provincia de Santa Fe, y también, por supuesto, la relación que tiene la Universidad Nacional de Rosario, la Facultad de Medicina con nuestra escuela. Nosotros siempre somos muy receptivos a recibir a legisladores, intendentes, gobernadores, de cualquier signo político, porque creo que la universidad tiene que estar abierto a todas las expresiones de nuestra sociedad y tratar de trabajar y aportar en la medida de lo posible, contribuir al desarrollo de nuestra sociedad. Yo creo que primero es una hermosa alegría conmemorar el centenario de la reforma, reflexionar sobre todo lo que significó la reforma universitaria para el sistema universitario en Argentina, que le definió sus características esenciales, desde el co-gobierno, la gratuidad, la participación estudiantil, la extensión universitaria. Yo creo que lo que aquí es necesario es que las universidades nacionales tengan un rol muy fuerte de aquello que se conoce como el triángulo de sábato, en un vértice el Estado, en otro vértice el sistema universitario de investigación y de tecnología, y en otro vértice el sector privado. Y me parece que articular esos tres puntos de manera productiva va a contribuir enormemente a desarrollar el tejido productivo de nuestro país, máximo en una época en que el conocimiento tiene un valor casi por sobre el capital. Así que me parece que la alianza conocimiento-trabajo es muy importante para generar nuevos espacios de producción que en definitiva terminen teniendo un impacto en el bienestar de nuestra gente. Siempre decimos que la Universidad Nacional de Mar del Plata quiere estar cada vez más relacionada con el medio socioproductivo que habita, que integra, que es mucho más que nuestra ciudad y el partido de general Pueyrredón. A través de los centros de extensión universitaria, la Universidad Pública se está relacionando cada vez más con organismos del tercer sector, con la sociedad toda. Y es habitual que hablemos siempre de relaciones internacionales, becas, convenios, acuerdos que nuestra universidad tiene con casas de altos estudios de todo el continente americano y también Europa, especialmente España e Italia. Y en Italia nos queremos detener y brindar también algo de información-servicio. Italia está viviendo un momento histórico y este momento histórico tiene que ver con elecciones en este año 2018, donde los italianos en el exterior, italiani al estero, votan y su voto es muy importante. Dentro de las ciudades con mayor cantidad de italianos está la ciudad de Mar del Plata. Por eso en Blog de Notas queremos ocuparnos de este tema. Y conversamos con Alberto Becchi, él es el candidato a diputado por los italianos en el exterior por el Partido Democrático. Y más que nada brindarles el servicio que tiene que ver con la orientación. Quiénes votan, qué se vota, cómo votar, cómo llevar a cabo los trámites en estos últimos días de estas importantes e históricas elecciones italianas en todo el mundo. Se está votando la renovación total de los legisladores italianos, tanto diputados como senadores. Para la circunscripción estero se van a elegir cuatro diputados y dos senadores. En América Meridional somos el país que mayor cantidad de votos aporta, 850.000. A partir del 16 de febrero, 17, el correo va a entregar acá en la circunscripción de Mar del Plata, que la compone Mar del Plata, más 15 localidades más, casi 40.000 sobres. El italiano en el exterior tiene la particularidad que vota por correspondencia, por lo tanto les va a llegar el sobre con todas las indicaciones. En el sobre llegan las boletas electorales, la boleta marrón para diputados, la borreta verde para senadores, la explicación de cómo se debe realizar el voto. Tienen dos sobres, un sobre chico donde van las boletas por quienes votan y un sobre con franqueo pago donde va el sobre chico más el tagleando electoral. Eso se puede llevar, si llega con tiempo, al correo y si no directamente al buzón del consulado que está habilitado para eso. Nosotros venimos trabajando desde la colectividad italiana con la Universidad Nacional de Mar del Plata. De hecho, el Centro de Extensión Universitaria Casa Italia Protera en el Puerto es un ejemplo. Fundamentalmente nosotros tenemos la posibilidad de ejercer nuestro derecho, que es el derecho, en este caso, el derecho al voto. Y sobre todo los italianos en el exterior, que en los últimos años hemos venido teniendo algunos problemas. La única manera de poder corroborar de que nosotros existimos es ejerciendo un derecho tan importante como es el de poder votar. Por eso que nosotros hacemos un llamamiento a que todos los ciudadanos italianos de la circuncisión puedan ejercer ese derecho a poder votar y a poder expresarse. Seguimos en bloc de notas. Eduardo Oxarango es arquitecto, docente, investigador y ahora secretario de Obras. Bienvenido. Muchas gracias, Pablo. Sí, así es. Sumando experiencia. La nueva gestión de Alfredo Laceretti presenta muchos desafíos y también presenta la continuidad de muchos logros que tienen que ver con la gestión de Francisco Morea. Específicamente en el tema Obras, ¿cuáles son los primeros temas que abordás, las primeras obras a llevar adelante? Bueno, sí, voy a hablar obras y servicios. Digamos, la estructura forma parte de las dos. Generalmente la parte más visible es la de obras, pero bueno, también todo lo que es servicios y mantener un poco la máquina funcionando es el desafío de uno. En estos dos meses hemos puesto la atención en esos dos focos, justamente, en dar atención a las estructuras existentes y que sigan funcionando y hacerlas más eficientes. Ese es un desafío que ahora charlamos, que tiene que ver con lo sustentable también. Y después aparece la cuestión de ir conquistando nuevas necesidades y nuevos espacios, e ir adecuándolos cada vez mejor. Y bueno, sabemos que la gestión anterior hizo un muy buen trabajo y un esfuerzo grande sobre el predio de Colón, allá de Sandino, sobre lo que es inicialmente el polo tecnológico. Nuestro desafío es seguir, digamos, consolidando eso. Seguramente vamos a tener una mirada también y lo vamos a adecuar al desafío que ha, digamos, marcado Alfredo y Daniel en la nueva gestión, justamente trabajar sobre la sustentabilidad, sobre hacerlo cada vez más eficiente los edificios. Entonces, justamente en edificios nuevos el desafío está en eso, en los consumos energéticos, en el modo como podamos recrear esas cuestiones, que puedan ser, digamos, lo más sustentables o mejor sustentables posibles. También para los edificios existentes, por ejemplo, en el complejo van a llevar a cabo algunas tareas. En el complejo se viene trabajando también eso, fruto de la gestión anterior, y me parece un muy buen trabajo y nosotros lo vamos a seguir profundizando, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la readecuación de los consumos, llevar, por ejemplo, la iluminación a LED, tratar de trabajar, eso lo ha desarrollado muy bien a partir de un grupo de la Facultad de Ingeniería, de ir revisando consumos y hacer, justamente, más eficiente, desde el punto de vista energético, digamos, de lo que tiene que ver con la energía eléctrica, y a partir de eso probablemente vamos a llevar esas iniciativas a las demás áreas, digamos. Vamos, creo que ahora, a tratar de desarrollarlo en el complejo, esto se ha desarrollado en la Facultad de Ingeniería, se ha desarrollado en el Rectorado, se está desarrollando, y en otras áreas. Entonces, el complejo, que es grande, es un buen desafío, también hacer, como es a relevamiento, una investigación, para estudiar cuáles son los puntos y de qué modo se puede ir progresivamente adoptando, digamos, criterios de que sea un menor consumo, y seguramente el desafío se debería hacer utilizar otro tipo de alimentación que no sea solamente la red, sino empezar a combinarlo con energía, digamos, con paneles fotovoltaicos, digamos, que en una de esas podamos utilizar la energía solar como un recurso también valioso, ¿no?, porque obviamente son edificios que ocupan una enorme superficie, y a veces es un buen potencial para probar esas cuestiones, hay que hacer ensayos. Eduardo, hablaba del Polo Científico y Tecnológico, Colonia 248, Colonia y Sandino, ¿cuándo comenzará la obra del Aulario, de las Aulas para la Facultad de Ingeniería, que ya fue adjudicada? Está adjudicada, estamos en alternativas con el Ministerio, digamos, que de ahí provienen, digamos, los fondos para esa obra, estamos cumplimentando los últimos pasos, como siempre son cuestiones que desarrollamos, en este caso con la empresa constructora que está adjudicada, y bueno, estamos a la espera de respuestas a partir de decir, bueno, ¿cuándo damos el banderazo inicial para poder comenzar esa obra? Y después tenemos un camino ya iniciado también, que es con la Facultad de Ciencias Exactas, con el edificio, también iremos consolidando eso para dar continuidad. ¿Son de la idea que allí, por ejemplo, continúe el edificio de la futura Facultad de Medicina, como en algún momento se planteó años atrás? Eso, digamos, hay potencialidad, nosotros estamos indagando a ver en cuáles son las posibilidades que tenemos, y cuáles son, digamos, los medios más abordables en función del tiempo. Sabemos que nuevos edificios es lo que uno a veces ambiciona, desde el punto de vista de que tenés estructuras actuales, las podés adecuar mejor a las nuevas necesidades, pero también sabemos que insumen un tiempo, digamos, entonces hay una transición hasta lograr eso. Entonces, nosotros, digamos, tenemos en principio el desafío de ir por nuevas estructuras, que acompañen también los nuevos desafíos académicos que se van generando, pero también es importante transitar esos años hasta lograr eso, y decir, bueno, hagámoslo del mejor modo, entendiendo lo que está existente, y también ir destacando o encontrando potencialidades que puede haber dentro aún de la trama urbana, aunque no sea el predio de Colón, que tiene un potencial en superficie enorme, que pueda llegar a lograr, yo diría, articulaciones y vinculaciones eficaces. Puntualmente hoy sabemos que Medicina funciona en uno de los lugares, es en el INE, y bueno, creemos que ahí hay un gran potencial para trabajar, y vamos a indagar y estamos tratando de, juntamente, como es una institución también de índole nacional, como la nuestra, podremos entenderlo así, y podemos crear sociedades que ayuden, digamos, al desarrollo de la carrera, que es importante desarrollarla, y además articularla y que empiece a brindar, digamos, una buena, digamos, un buen servicio y buena relación con la comunidad. O sea, podría haber obras allí como una transición, pensando en ese futuro más a largo plazo. Seguramente puede haberlas, y también trataremos de estudiar posibles opciones de ir consolidando también ahí, porque sabemos que, digamos, si hay valores urbanos, tiene valores como, por ejemplo, el hecho de la presencia urbana estratégica, un valor histórico, que son elementos que también hay que rescatar y son importantes, con lo cual, probablemente, uno también irá analizando distintas cuestiones. Hay un plan, obviamente, también de hacer un edificio en Colón y Sandino, con lo cual uno a veces va, digamos, manejando distintas estrategias, y después veremos cuál es la que resulta más eficaz, en función de los tiempos, de los costos, y de esto que decimos, que es mantener una buena vinculación y relación con la sociedad, que es, me parece, uno de los principales desafíos que tiene la universidad, de estar, digamos, vigente y ser un órgano de referencia. Eduardo, hablábamos de costos. Semanas atrás estuvo Santiago Fernández, el secretario de Administración Financiera, analizábamos el presupuesto, allí quedaban estas cifras, un remanente para obras de 35 millones de pesos del 2017, y en el presupuesto de 2018, un monto de 25 millones. ¿Podríamos conocer cuál sería la hoja de ruta, cómo se van a aplicar esos fondos, cuáles serían las obras primordiales que tienen en carpeta para este año? Mirá, en principio, lo que vos mencionaste de ingeniería, que si bien son fondos del Ministerio, pero es una de las cuestiones que está en carpeta y ya está, digamos, como avanzando. O sea, ¿será en las próximas semanas o en los próximos meses? Es una cuestión, claro, de resolverse. Nosotros no fijamos plazos porque sólo establezamos que no tenemos la palabra final sobre la decisión del inicio, sino que depende, en este caso, del Estado Nacional, pero, digamos, queremos haber cumplimentado y estamos cumplimentando todo como para que así pueda ser. Para que arranque la obra del edificio de ingeniería en Colonia 248. Para que nosotros tengamos, desde nuestra parte, absolutamente todo en condiciones. Después dependeremos de otra decisión, pero entendemos que son los pasos normales que se van dando las cosas. Después tenemos una mirada, me parece necesaria, sobre los espacios, no solamente uno a veces piensa en la universidad como los espacios interiores o donde se da clase, pero también existe un valor en los lugares, podríamos decir, los espacios públicos, como por ejemplo la Plaza del Complejo, que me parece que es un proyecto que vinculó y le dio buena entidad a todo el complejo y hay que terminarlo. También tenemos el desafío en la Manzana Navarro, donde empezó una primera etapa que falta terminar de la biblioteca, con una mudanza que fue, podríamos decir, parcial, porque todavía hay que terminar de definir áreas y falta toda la parte de la sala de lectura. Es un proyecto también ambicioso y se ha ido concretando y quisiéramos poder finalizarlo. Y también la puesta también en valor de todo lo que es ese espacio, que es muy bello, digamos, y me parece que tenemos que terminar de darle escala y forma. Y después seguramente nos van apareciendo que tenemos también en la agenda necesidades específicas de cada una de las unidades académicas que estamos tratando como de ir estudiando, analizando, para poder ir solventando. Eso a veces tiene que ver con cuestiones concretas de equipamiento, de alguna redistribución más eficiente del área. También lo estamos pensando en el rectorado, en nuestra sede. También tiene a veces que ver con posibilidades de localizar o ampliar específicamente algún área que pueda permitir justamente una transición mucho más eficiente y permitir, digamos, que las nuevas camadas de todos los años encuentren espacios cada vez mejor estructurados. Y nuestra mirada está puesta un poco como eso, justamente. Tenemos como un plan de decir, bueno, hay inmediateces, como surge siempre, todos los inicios de años implican estudiar cuánta gente entra, cómo lo ubicamos, dónde, qué medios necesitamos. Es algo vivo que se va moviendo constantemente y hay que estar, digamos, al pie del cañón en eso. Después tenemos una cuestión de mediano plazo, que es necesidades. Digamos que decimos, bueno, aparte de la urgencia, es bueno poder responder a esas cuestiones que podemos ambicionar, decir, debiéramos lograr esto de manera más o menos mediata. Y después están, digamos, nuestras ambiciones, que tienen que ver con un plazo un poquito mayor, que implica ir haciendo determinados disparadores estratégicos para que haya una construcción que vaya acompañando, digamos, con un fuerte crecimiento, digamos, y un caminar constante de todo. Entonces, nuestra mirada está puesta en esas tres instancias, que son más o menos claras. Además, por no, digamos, a veces uno atender la urgencia, no tiene que descuidar las otras, que son, digamos, es ir consolidando paso a paso estas otras cuestiones. Porque si uno nada más se queda en la inmediatez, que es una realidad y nos gobierna a veces, nos olvidamos de dar pasos hacia lo demás y después lo otro se transforma en inmediatez. Y esta cosa, me parece que es lo que sucede siempre con cualquier organismo de planificación, de obras y servicios de cualquier lugar, en este caso la universidad, pero pasa en la comuna, pasa en la provincia, pasa en la nación. Es más o menos las lógicas de nuestra disciplina. Eduardo, lo mejor en el corto, mediano y largo plazo, que se puedan consolidar todos los proyectos. Tenemos así y, bueno, estamos trabajando mucho para lograr eso. Arquitecto, docente, investigador, es el nuevo secretario de obras de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Eduardo Oxarango. Y hay una continuidad, hemos hablado en estos últimos años, de plan maestro, por ejemplo, bueno, eso se mantiene con toda la fuerza. Y como bien decía en la apertura, obras y servicios, porque no solo hay que tener más metros cuadrados, también hay que mantener, cuidar y poner en valor todos los días esos metros cuadrados. Queríamos, en el arranque del año, tener una mirada sobre todo el tema de las obras en la Universidad Nacional de Mar del Plata. ¿Cómo sigue Blog de Notas? Con otro encuentro muy importante del rector, el contador Alfredo Lazzaretti. En este caso, estuvo reunido con representantes de más de dos decenas de gremios con asiento en la ciudad de Mar del Plata. ¿Qué pueden hacer en materia educativa? ¿Qué convenios? ¿Qué pueden traccionar juntos los sindicatos, los gremios y nuestra universidad? Más allá de esta reunión formal, lo vemos totalmente positivo para poder poner en evidencia el potencial que tiene la universidad, que a veces está devaluado. Y me parece que es muy importante que las instituciones intermedias o libres del pueblo podamos actuar para potenciar ese material humano y de investigación y articular juntamente con los sindicatos en los distintos temas. Uno de los planteos que es la primera reunión, bueno, que ya hace dos años nosotros nos dieron la posibilidad de institucionalmente charlar en alguna de las cátedras desde una visión concreta e institucional del sindicalismo. ¿Qué está pasando con los convenios? Bueno, ¿qué le brindamos a la comunidad? Bueno, me parece que esta interacción va a ser muy positiva y es uno de los planteos que le vamos a dejar acá a la dirección de la universidad para avanzar en ese convenio y que podamos no solamente avanzar en investigación y todo lo que se refiere a agregar conocimientos a la formación profesional, sino también incursionar con muchos de los alumnos que después terminan en una matriz productiva y que de alguna manera visualicen cuál es la función sindical que tenemos nosotros y qué función damos a la comunidad desde los sindicatos. El tema de las capacitaciones que permanentemente puede ofrecer a través de distintos cursos la universidad y también desde aprovechar todo lo que tiene instalado como capacidad educativa distintos gremios de nuestra ciudad en los cuales nuestros alumnos pueden llegar a hacer prácticas, pueden llegar a utilizar espacios de capacitación que a nosotros nos pueden complementar muy bien para el mundo del trabajo. Hay convenios, hay muchísimos. El tema siempre, el gran desafío es ponerlos en marcha y de eso precisamente este tipo de reuniones son las que nos sirven para implementar la puesta en marcha. Los sindicatos de nuestra ciudad capacitan permanentemente a sus trabajadores en distintos rubros, tanto como Hercio, como la construcción, como los gastronómicos, como ESMATA, o sea que hay una capacitación importante y me parece que en eso podemos tener un terreno de trabajo en común, nosotros acercar todo lo que conocen los profesores de las casas de estudios relacionadas con cada área sindical para también nosotros contribuir de alguna manera con esa capacitación, relacionarnos, aprender, integrarnos, poner a disposición todo lo que es el mundo académico y de la investigación de la universidad y estoy convencido que van a ir surgiendo en este camino muchos proyectos para de alguna manera consolidar este vínculo que hoy, no digo que ponemos en marcha porque no es que la universidad nunca haya tenido vínculos con los sindicatos, pero sí por lo menos que vamos a tratar de relanzarlo con una nueva impronta. Bueno, nosotros habíamos dicho que contábamos con dos grandes trazos gruesos. Uno, lograr que la Universidad Nacional de Mar del Plata se convierta en la Universidad del Sudeste Bonaerense y el otro, el compromiso social. Yo creo que estas primeras reuniones que hemos tenido en estas agendas ambas transitan ese camino y estamos convencidos de que llevando adelante y profundizando estas dos líneas bueno, vamos a tener por supuesto consecuentemente reformas en nuestros planes de estudio reformas en los que se investiga en la universidad reformas en las actividades que realizan nuestros extensionistas porque vamos a estar confrontados por nuevas demandas y eso nos va a obligar a tratar de generar nuevas respuestas. Así que me parece que va a ser un camino que tiene que terminar finalmente en que la sociedad sienta que la universidad es su universidad. No solo que la financia a través de sus impuestos y contribuciones sino que la universidad está allí tratando de, a través del conocimiento, mejorar diagnósticos, elaborar propuestas y trabajar codo a codo con nuestra sociedad. Nos arriesgamos a decir que de todas estas primeras reuniones que ha llevado adelante el rector de la universidad el contador Alfredo Laceretti esta posibilidad de conversar con los representantes gremiales ha sido de las más importantes y de las más multitudinarias si pensamos que allí había más de 20 gremios representados y cada gremio tiene a cientos o miles de trabajadores. ¿Qué quieren los gremios? Estar presentes con cursos, tener capacitación en convenio con la Universidad Nacional de Mar del Plata, que algunos trabajadores puedan terminar sus estudios en el gremio y continuar en la universidad, llegar a la universidad para contar mucho de lo que hacen los gremios, los sindicatos que muchas veces no se conoce o se ponen tela de juicio a los gremios y la verdad son herramientas muy importantes en esta sociedad, valoran mucho el programa universitario de adultos mayores y también quieren acompañar este proceso de crecimiento de los medios de comunicación de la universidad como este canal de televisión, la editorial y la radio, entre otros dispositivos, entre otras herramientas. Enhorabuena, será el principio de mucho trabajo conjunto entre los sindicatos, los gremios y la Universidad Nacional de Mar del Plata. Llegamos al final del blog de notas. Este blog de notas que comenzó con el homenaje, el reconocimiento, compartir este dolor que significa la pérdida, la muerte de José Pepe Fernández de Landa, Secretario de Bienestar de la Comunidad Universitaria. Testimonios que pasaron en el blog de notas de hoy. Alberto Becci para contarnos cómo y qué se votan las próximas elecciones italianas, los italianos en el exterior, Miguel Lipschitz visitando nuestra universidad, Eduardo Oxarango, el Secretario de Obras, contándonos sobre las obras que se van a llevar precisamente a cabo en el transcurso de este 2018 y el crecimiento del polo científico y tecnológico. Y también la posibilidad de este encuentro de nuestro rector e integrantes de la gestión con los sindicatos con asiento en la ciudad. Gracias por acompañarnos en este blog de notas. Nos reencontramos la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.